El león, aunque muchos no lo saben, ha sido el emblema ancestral de los españoles. El león era un símbolo protector para los habitantes de la península ibérica desde tiempo inmemorial. Cualquiera que visite el museo arqueológico descubrirá una fila de leones de piedra en la base del monumento funerario de Pozomoro. Los leones tienen la boca abierta para defender los restos de los muertos frente a las fuerzas del mal. Los romanos utilizaban a leones traídos del atlas para sus espectáculos circenses y ya en la Edad Media el Reino de León toma su denominación del felino rampante de color púrpura que le sirve también de emblema. Alfonso VII acuña moneda en el siglo XII con la imagen del león en las piezas de un óvolo, un símbolo compartido en la España musulmana como lo acredita el patio de los leones de la Alhambra. Es con los primeros Austrias cuando el león hispano se convierte en referencia de la monarquía española. Cuando en 1580 se produce la anexión de Portugal, un grabado representa el triunfo del león español con corona y espada sobre el dragón portugués. El león es príncipe de las selvas, monarca de los fuertes y emperador de todos los animales, escribe el monje Juan Caramuel. No conoce el miedo y por esta razón es el símbolo perfecto de España. Los galeones que viajan a las Indias colocan su efigie en el mascarón de proa y Saavedra Fajardo recomienda a los reyes en 1640 que duerman como el león, con los ojos abiertos para velar por el reino. Cuatro leones protegen la estatua ecuestre de Felipe IV en la plaza de Oriente de Madrid. Pero tan pronto como emerja el concepto de nación española, el león no será sólo uno de los símbolos de la monarquía, sino el más importante símbolo del pueblo. No en vano se bautizará a los leones de la entrada de las cortes como Daoíz y Velarde, héroes populares del 2 de mayo. Cuando en 1859 O'Donnell relanza la expansión española en el norte de África, la revista satírica El Nene dibuja al león hispano enfrentándose faca en ristre al tigre rifeño. Cuando el trono isabelino se tambalea, las fuerzas revolucionarias ponen al león de su lado. Así consta en el grabado que abre en 1865 la primera edición de la historia contemporánea de Fernando Garrido. Custodiando a la figura femenina que representa a la civilización moderna, el león aplasta con sus zarpas las cadenas y la víbora del despotismo. Ese mismo año, otra revista satírica de gran impacto popular, Gil Blas, muestra al león defendiendo a la matrona que representa a la nación de los espadores que pretenden dictar su destino. En octubre de 1868, cuando triunfa la gloriosa y la reina se exilia en Francia, el león está en primer plano celebrando la cura maravillosa que para la España postrada supone la libertad. Pero la subasta del trono y la monarquía de Amadeo de Saboya suponen una recaída que la revista La Flaca refleja en su propia cabecera con una matrona y un león igualmente famélicos. El general Serrano trata de arrastrarlo a la obediencia, pero el león no se deja. Es con la proclamación de la Primera República cuando el león se convierte en el símbolo de la soberanía del pueblo, formando parte de la bandera y el escudo sin corona alguna. Y cuando irrumpe en escena para dispersar con su poderío a los carlistas y sus restantes enemigos. Pero llega el golpe de pavilla y los leones del congreso asisten impotentes a la imposición de la razón de la fuerza. En la España de la restauración, el león todavía con el gorro revolucionario representa la rebeldía del pueblo. En este impactante dibujo de El Motín, Cánovas y Sagasta le sujetan. Sus ayudantes, Montero Ríos y Becerra, le sacan los dientes y le cortan las uñas. Y hasta el republicano Castelar le pincha para tenerlo a raya. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el gran dibujante Bagaría, el más original de nuestros caricaturistas, inventa un personaje simpático al que llama el león español, obligado a ponerle al mal tiempo buena cara, aunque con cierta tendencia a tumbarse a la Bartola. Es otra vez con el advenimiento de la Segunda República cuando el león vuelve a su lugar solemne en la iconografía oficial y oficiosa, acompañando siempre a la niña bonita. A veces, incluso se le representa con el rostro de alguno de los políticos republicanos más característicos, en este caso, Leroux. Entonces, el león de Bagaría se pone el gorro frigio y se convierte en entusiasta activista republicano. Tras la guerra civil, el león quedó incorporado al escudo franquista. Pero los dibujantes de la Codorniz lo utilizaron como portavoz aperturista y a la muerte del dictador, el gran Mingote se sintió obligado a recordar lo obvio, que el león siempre había estado ahí. El león seguirá ahora con nosotros, porque de la misma manera que el gallo fue el símbolo del sol cuando lo fundó Ortega, el león será el símbolo del español, vigilando cada día desde su portada y rugiendo siempre que haga falta. El león seguirá ahora con nosotros, porque de la misma manera que el gallo fue el símbolo del español.